La tregua temporal en la guerra entre Israel y Hamas entró en vigor a primera hora de la mañana de este viernes, preparando el escenario para el intercambio de docenas de rehenes retenidos en Gaza y palestinos encarcelados en Israel. El cese de los combates comenzó a las 7 de la mañana hora local y está previsto que dure al menos cuatro días. Durante este tiempo, Hamas se comprometió a liberar al menos 50 de los alrededor de 240 rehenes capturados, junto a otros grupos insurgentes en su asalto del 7 de octubre contra Israel. Por su parte, las autoridades israelíes dejarán en libertad a tres reos palestinos por cada rehén. Las liberaciones se harán por etapa a lo largo de los próximos días. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que 80 camiones llegaron al enclave palestino el miércoles, elevando el total durante el mes pasado a 1.479 camiones llenos de ayuda. La agencia dijo que en un promedio de 100.000 camiones cargados de productos comerciales y humanitarios llegaban a Gaza cada mes antes del conflicto. Las Naciones Unidas dijeron que más de 1.7 millones de personas han sido desplazadas dentro de Gaza, incluidas 945.000 personas que se alojan en refugios, administrados por la ONU con capacidad excesiva. Para Noticias 12, Luisa Centeno.